Pero para continuar con algunos temas, tengo una invitada de lujo en los micrófonos de AM740, nada más y nada menos que una periodista, escritora, como Estela Calori. Estela Daniel Galasso la saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Acá andamos. Bueno, me voy a permitir tutearte, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Estela, estaba haciendo yo una comparación, si cabe, o traer desde la muerte de Martín Miguel de Güemes a lo que es el presente y los problemas que nos aquejan hoy en el continente. Te quería preguntar, ¿qué es la derecha latinoamericana hoy? Bueno, la derecha latinoamericana, si vos estudiaste exactamente la situación en todos los países de nuestra América Latina, en este periodo histórico, una de las cosas más claras que ha tenido el imperio del cual todavía somos dependientes, lamentablemente, era, entre otras cosas, tratar de manejar todo lo que fuera la oposición a estos gobiernos que los preocuparon mucho, sobre todo a principios de este siglo XXI, que un periodo en América Latina que nunca se había vivido en tal intensidad con varios gobiernos, cuando ellos siempre habían impedido cualquiera que subía solitariamente, era bajado al poco rato con un golpe de Estado. Bueno, esa fue toda nuestra historia, pero, entonces, entre las cosas que hicieron, se habían prometido que en su proyecto de recolonizar esta América Latina para ponerla totalmente bajo su control, en lo que se ha vivado muchísimo más después que se le aparecieron en frente dos grandes potencias como la China, una enorme potencia, la Federación Rusa, que lo sacaron de su sueño de gobernar al mundo, de tener al mundo de sus manos totalmente, ¿no? Acabado el sueño, bueno, nosotros representamos, como dicen algunos, el último orejón del tarro, es decir, somos los que estamos más cercas y que tenemos una cantidad de recursos infinitos que ni nosotros mismos a veces sabemos. Entonces, se vinieron sobre América Latina, se vinieron con América Latina con todo. Para esto había empezado ya a fines del siglo pasado, bueno, después del consenso de Washington, de todo lo que pasó, del neoliberalismo que nos instalaron, de los levantamientos antineoliberales de todos nuestros pueblos que fueron la gran resistencia en el mundo al neoliberalismo, que lo derrotaron en las calles, porque eso fue lo que sucedió y de ahí salieron los gobiernos populares que tuvimos por un tiempo, que parecía que todo empezaba a cambiar para nosotros. Bueno, entonces Estados Unidos se propuso, entre otras cosas, infiltrar todas las estructuras judiciales, esto es un, que estoy hablando de un documento, de un proyecto que ellos hicieron, infiltrar todas las estructuras judiciales de manera, de manera de manejarlas, de tomarse todos los... si es posible, manejar todo el sistema informativo a nivel mundial y regional, por supuesto, muchísimo más, meterse de lleno con un sector político, pero que estuviera directamente bajo su administración, por lo cual han nombrado, han nombrado... vos ves cómo hubo cambios de jueces, bueno, ahora estamos viendo los resultados con lo que pasó con el juez Moro, lo que está pasando acá con la justicia, todo lo estamos viendo en estos momentos. Y, por otra parte, además se llevaron empresarios jóvenes, jueces, empleados judiciales, todos invitados a lo largo de todos estos últimos tiempos, armando todo un aparato de acciones en América Latina para no meterse con tantos golpes militares y tratar de hacer unos golpes más disimulados, como diríamos golpes blandos, pero en realidad eso nunca ha funcionado en América Latina porque para todos los golpes blandos han tenido que hacer algún acto de violencia, así que, bueno... Entonces, en este periodo, todas las alianzas... vos fíjate que en todas partes hay alianzas y coaliciones, ¿no? La derecha viene uniendo a todos los partidos, ya sea de centro, de derecha, bueno... ganando dirigencia de partidos como la Unión Cívica Radical, que hoy viste que surgieron unos dirigentes que ni estaban siquiera propuestos en el camino de los radicales. Cuando estuvo Alfonsín miraba a todos, vos veías que aparecieron estos liderazgos repentinos, bueno, y todas son coaliciones armadas manejadas por Estados Unidos, cuya primera experiencia fue la cruzada civilista en Panamá, que fue la que armó la... que fue el antecedente más importante para invadir Panamá el 20 de diciembre de 1989, y también Nicaragua, que se llamó la Unión Nacional Opositora, la UNO, que, bueno, para lo cual se respetió una cantidad terrible de dinero para crear estas coaliciones que terminaban ganando, que terminaron ganando una por elecciones y otra por invasión, porque no calzaba, porque ahí tenían un problema, tuvieron un problema muy serio. Bueno, entonces invadieron Panamá un poco para ajustar a toda Centroamérica, para decirles, bueno, nosotros vamos a entrar donde sea, y por otra parte nos prepararon todas estas coaliciones. Vos mirás todas las coaliciones de derecha en América Latina, como la que enfrentó ahora López Obrador en México, que está el PRI y lo que queda del PRI, porque es lo que queda del PRI, el PAN, todos partidos que se enfrentaban incluso, como acá diríamos, todas pertenecen a fundaciones de Estados Unidos. Y todas están recibiendo una cantidad de dinero de Estados Unidos. Fíjate que ahora esta acción, la OEA sobre Nicaragua, en estos últimos días, es porque el gobierno nicaragüense, cuando comprobó cuánto dinero había entrado para el golpe contra Ortega en abril del 2018, recibió toda la información, se investigó en Estados Unidos, y venía dinero para cada una de las ONGs. Acá hay un montón de ONGs en la Argentina. Fundaciones, como la Fundación Libertad, que es la más importante, que está en Rosario. Toda esa gente está conspirando permanentemente, y corrompiendo, y contando personajes para la derecha, para enriquecer así la derecha, y son los que mantienen, envían sumas importantísimas para los medios masivos de comunicación, que como en todos nuestros países, así como hay el Grupo Clarina aquí, o Globo Brasil, Prisa, México, que manejan todos los medios de comunicación masivos de América Latina, porque son los medios que ya están instalados desde hace muchos años, con lo cual ya tienen asegurado ya una entrada, y que cuando vos mirás lo que era Clarín antes, y lo que es Clarín ahora, te das cuenta, no es que era un diario revolucionario, pero es un periódico, y en día es una propaganda política del poder hegemónico. Ellos actúan en todos los casos, por eso los ayudan cuando quieren atacar a un país como Venezuela, como Cuba, como todos se activan, porque ellos son los dueños reales del poder hegemónico de estos medios, pero los sostienen con muchísimo dinero, una cantidad de dinero, y tienen un archivo inmenso de periodistas mercenarios, que le responden, así tengan que, como lo ves el caso de Jorge Lanata, que pareció un periodista investigador, que investigó a Clarín, y hoy está de sirviente de Clarín prácticamente, sirviente, digo, sirviente bajo no, porque toda la gente que sirve es sirviente, pero estos son sirvientes que sirven, y que ejecutan el modelo que les indican de información que deben transmitir, para desestabilizar gobiernos. Esto te está enseñando, Nicaragua ordenó que todas estas agencias, las ONGs debían estar inscritas y aceptadas y controladas por los gobiernos nacionales. Esto fue ya una de las hostocadas de Estados Unidos, que empezó a atacar a Nicaragua de nuevo, bueno, Nicaragua está puesta junto con Venezuela y Cuba, que conforman la base de la alternativa bolivariana de los pueblos, que ustedes saben que es uno de los únicos procesos de integración que sigue funcionando dentro de los términos reales de ayudar a los pueblos, a las cooperativas, etcétera, etcétera. Bueno, en eso estamos. Entonces, como vos me preguntaste, yo te propongo que busques en toda América Latina cómo están conformadas las coaliciones de la derecha, donde hay coaliciones, o partidos como, bueno, el partido derechista que sostiene a Sebastián Piñera, que también reúne a otros sectores de la derecha chilena, ¿no? Pero buscálo. En todas partes lo podés buscar y vas a encontrar esto. No, no, seguro, pero digo, esto no tiene antecedentes, yo estaba pensando Guatemala, Arbenz, intervención Yankee, el fin del MNR en Bolivia, cuando después de la Revolución del 52, termina captado... No, la Revolución del 52. Claro, queda captado por el sistema, y nuevamente inserto en el esquema de los organismos multireterías de crédito, el APRA en Perú. Igor, esto de la Fundación Esteban, ¿no es un hecho ya recurrente desde hace 60 años en América Latina, más allá de estas adecuaciones que el imperio ha hecho? Perdóname, no. Eso eran golpes de estados directos y formas de actuar directos. Ellos pensaron para este periodo histórico entrar de otra manera, y por una parte, algo que la gente no está diciendo, que es levantar el Comando Sur de Panamá, porque ellos se iban a tratar de meter en otras guerras coloniales, como las que hicieron contra Estados Unidos, Afganistán, Irak, todo eso, y, porque ese era un blanco muy visible para cualquier enemigo que quisiera tomar una retaliación, es decir, una respuesta, que quisiera dar una respuesta, venía y lo aplicaba en el Comando Sur. ¿No sabes cómo se maneja el Comando Sur ahora? Instalando bases en cada uno de nuestros países, de las que hay siete en Colombia, cuatro en Perú, ¿cómo van a permitir que gane cualquier partido de izquierda en Colombia o en Perú, por ejemplo? Y disfrazarlas de muchos casos, disfrazarlas de ayuda humanitaria, climatológica o meteorológica. No, hay bases, bases con militares directamente, y bases que son como establecimientos de ayuda, una base de ayuda humanitaria y ante los desastres de la naturaleza, etcétera. ¿Cómo la que, yo no sé si estamos estudiando lo que pasó acá, lo que nos dejó plantado Macri, porque uno de los errores más graves que existen en este momento, que estamos luchando contra la deuda externa, pero hay otra deuda más grande, que es la deuda de todos los acuerdos de seguridad que firmaron Macri, Burrich y Aguat. No nos podemos saber, porque no sabemos todo lo que hay en el país. Por algo, el comandante del Comando Sur, cuando vino en estos días acá, quiso ir a Ushuaia. Ushuaia, donde ellos habían pedido tener una base para vigilar explosiones ya desde el 1095, firmado por Menem, ese acuerdo para hacer una base para explosiones nucleares en Ushuaia. Pero algo tienen en Ushuaia, sí que lo tienen. ¿Para qué quería ir, venir a la Argentina, visitar Buenos Aires, y traer unas cartitas de ayuda, como dicen los mexicanos, para ayuda humanitaria, que en realidad, lo que quería era hacer el viaje allá, porque también hay acuerdos que firmó Burrich. ¿No sabías, por ejemplo, uno de los acuerdos de Burrich, que firmó con Sergio Moro, cuando estaba como también en defensa y en seguridad, Moro? No lo conocí, este era. Un acuerdo, firmaron un acuerdo, Moro, el que mandó a la cárcel La Lula, mintiendo, bueno, firmaron un acuerdo, pero unos días antes, con Moro, de manera que, si vos perseguís, supuestamente, un narcotraficante, por supuesto, que eso es una utilización del narcotráfico a un terrorista, y vos sabés que acá todos éramos terroristas durante la última dictadura militar. Entonces, bueno, entonces, cuando podían avanzar hasta 100 metros, sin pedir permiso, los policías o fuerzas de seguridad nuestra en Brasil, persiguiendo a los supuestos terroristas, lo mismo si a los brasileños entrando acá, y después de los 100 kilómetros, o no sé cuántos kilómetros, les avisaban a ellos, y entonces participaban juntos en la búsqueda. Ahora, imagínate vos ese acuerdo que está firmado, ¿por qué no hay diputados que le pidan al gobierno que por favor revise todo lo que se firmó? Porque Macri autorizó a las fuerzas especiales de Estados Unidos, esos acuerdos, fíjate, buscá en la internet, en las fechas en que Macri firmó, con la guardia de Georgia, y que son las fuerzas especiales, son los viejos boinas verdes, que están autorizados para entrar. Mira, hay muchísimas cosas que no sabemos. Bueno, vos me decís esto, nunca habían tenido este espacio de poder infiltrarse en tantos organismos, en tantos organismos, en tantas poblaciones, campesinas, indígenas, como con estas fundaciones UNG, porque se te presenta una UNG que te dice en el barrio de La Boca, mire, vamos a, hagan un proyecto que nosotros se lo vamos a mantener, todo eso es el espacio, el territorio está sembrado de las fundaciones UNG, que son una base esencial, más, haberse tomado todos los medios de comunicación, porque hubo algún tiempo, y que acá los medios salían, no, invadieron Nicaragua, había denuncias, y bueno, viste que ahora lo que hacen los periódicos es acompañar cualquier tipo de invasión o intervención en cualquiera de nuestros países, entonces, no es lo mismo, es decir, ellos ahora, la misma guerra contra disurgente que nos aplicaron con las dictaduras y con esos golpes militares, ahora se aplica de otra forma, con otro, incluso con el manejo tecnológico, con la dictadura digital, que podemos llamarle de alguna manera, para que sea más fácilmente entendida, ellos ahora, todo aquello que tenía cierta proporción, ahora ellos tienen un avance muy grande, y lo que pasa, querido compañero, que América Latina, si nosotros miramos el mundo y estudiamos la historia del mundo en los últimos años, ha sido muy resistente, ha sido resistente desde los 500 años antes y en estos dos años desde que llevamos nosotros nuestros centenarios, diríamos, en la universidad, a bien, en la existencia realmente. Hola, hola, Estela, se cortó la comunicación, hola, me parece que se cortó la comunicación por Estela, hola, ¿me escuchás Estela? ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, sí, sí, ahora te escucho bien, ahora te escucho bien. Bueno, yo te digo, no, te decía eso, que hay una ausencia de dirigentes, vos lo notás en todas partes, ¿no? Pero, sobre todo, con los dirigentes que tuvimos en este principio del siglo. ¿Vos sabés qué? Te interrumpo un momento, hubo un hecho que a mí me llamó la atención, de un intelectual, para mí uno de los más brillantes, como es Enrique Dussel, argentino, ¿no? En México, me llamó la atención, dando sus exposiciones y sus clases, respecto de la reinterpretación del marxismo en América Latina, que él hace, porque él afirma que ha sido muy mal interpretado, en función de los mamotretos que venían, como vos sabés, de la Unión Soviética y demás, pero en los locales de Morena, en los locales de Morena, con la gente común, hablando de estas cosas, me llamó poderosamente la atención, ¿no? Lo de Dussel, lo que está diciendo, no, mira, yo no sé, a mí, en general, yo tengo siempre mis dudas, sobre Dussel, pero más dudas todavía, de estos, aquellos personajes como Tony Negri, que no era necesario el poder, que no sé qué, de esa forma, que también hicieron bastante daño, pero bueno, en esto yo te voy a decir algo, lo que es cierto, es que, la teoría marxista nace en otro mundo, en otro espacio histórico, en el proceso de industrialización de Europa, el proletariado y todo, pero nosotros, y este ha sido un error gravísimo, que no lo cometió, vos fíjate cómo nació la Revolución Cubana, o cómo todos los procesos anteriores, la aparición de Sandino, de todo, era en luchas antiimperialistas, nacionales, con un sello nacional, del verdadero nacionalismo, que estaba sentado en la defensa de la patria, del país, de nuestros pueblos, en la recuperación de la soberanía, hemos estado siempre luchando, pero pocas veces, salvo en la década del 70, eso se vio muy claro, que nosotros no estamos luchando solamente contra nuestra derecha proimperialista, ahora directamente dependiente del imperio, en forma más directa que nunca en la historia, pero ahora nadie se atreve a decir, qué hay detrás, qué hay detrás de lo que está pasando, por ejemplo, vos escuchaste a alguien en estos tiempos que decían de Perú, de Keiko Fujimori, de Castillo, escuchaste algo que hay tropas de Estados Unidos, que es muy difícil que en un país donde haya tropas de Estados Unidos, mira lo que está pasando en Colombia, que en este momento la OEA se reúne para hablar de Nicaragua, y que el dictador nicaragüense no sé qué, y también está comprobado, quienes mandan el dinero, que acá nadie quiere meterse en eso, y si no te metes a ver qué fundaciones tenemos metidas aquí, bueno, nos va mal, nos va mal, porque ellos tienen todo el poder económico en sus manos, y manejan militarmente, sobre todo se metieron en las fuerzas de seguridad de toda América Latina, en este periodo histórico, con la Fundación Homoamérica, se ocuparon de meterse en las fuerzas de seguridad de toda América Latina, así que estamos en situaciones difíciles, pero los pueblos están en la calle. Ahora, ¿a vos te parece que la OEA se reúne por lo de una posible elección en Nicaragua, cuando la cantidad de gente que está muriendo en Colombia? Lo que está sucediendo en Colombia, lo que está haciendo ese gobierno paramilitar, donde hay desaparecidos, en este momento, un montón de jóvenes desaparecidos, asesinados de manera brutal, pero la OEA no está para eso. Bueno, ya alguien la definió como el Ministerio de Colonia, ¿no? Exactamente, siempre se la definió, pero nunca como ahora, porque tampoco lo habíamos visto nunca, y nosotros sabíamos el comportamiento de la OEA, y lo sabemos en nuestra propia historia, pero que un secretario general de la OEA, personalmente, dé la orden de empezar el golpe en Bolivia, no lo habíamos visto nunca, nunca, nunca lo habíamos visto, vos que sabés, que conoces esta historia, sabés que nunca lo habíamos visto, y que nosotros no hayamos reaccionado, diciéndole que la OEA, que tiene que estar haciendo, la llaman como observador, a las elecciones en Ecuador, pero hacerme un favor, ¿qué observador puede ser esa OEA, que reinstaló, vos fíjate que dio el golpe en Honduras, en el 2009, y desde entonces han hecho fraude, en todas las elecciones, en todas las elecciones que se han hecho hasta hoy, es el Hernández, que está gobernando en Honduras ahora, está en el gobierno, después de 40 muertos, y miles de heridos, que dejaron cuando la gente salió a la calle, a protestar por el fraude, entonces están pasando cosas, que te están indicando, que Estados Unidos no va a permitir, en donde pueda hacerlo, un gobierno, nuevos gobiernos, por eso están desestabilizando, por ejemplo, no solo a, bueno, Nicaragua, Venezuela, Cuba, vos viste que a Cuba le meten sanciones, todos los días, Venezuela todos los días, ahora han inventado un atentado en Cúcuta, se lo van a, que quiere, este, culpar a Venezuela, y van a tratar de salir de esa rebelión interna, diciendo que Venezuela ha atacado una base de Colombia, cualquier cosa, porque ahí tienen tropas norteamericanas, en toda la frontera, o sea, nosotros estamos en un momento muy, muy difícil, pero donde los pueblos, le están diciendo a las dirigencias, le están diciendo, estamos en la calle, estamos desafiando todo, porque también los pueblos saben que están desafiando la pandemia, pero en un momento dado, si el pueblo boliviano no hubiera salido a la calle, no hubieran regresado al gobierno, de ninguna manera, porque ya no pudieron pararlos, entonces, están demostrando que en los lugares donde los pueblos están levantados, no están dispuestos los pueblos a soportar otro siglo de colonialismo, o neocolonialismo, como le llames. Eso es verdad, que la verdad también te digo que los pueblos encarnan lo raigal de eso que marcabas vos, para mí es raigal también la lucha por la liberación, son luchas de liberación nacional. A veces ni lo saben, a veces ni lo tienen muy claro, pero son luchas de liberación nacional, porque nosotros sabemos que, solo recuperando nuestra soberanía, y nuestra independencia, definitivamente, ahí podemos hablar de democracia, de gobierno socialista, como nos dé la gana, pero mientras tanto, siempre vamos a tener democracias castradas, lamentablemente. Sí, democracia de seguridad nacional, como vos bien lo citás, pero digo, no nos olvidemos que Venezuela y Cuba tienen atrás, fuerzas armadas que responden a intereses nacionales, pueda vergar a Bolivia, hasta por ahí no más. Después, nosotros no tenemos fuerza, no tenemos ese resguardo, que pueda apoyar el reclamo popular de una lucha de liberación, pero creo que es un problema grave, ¿no? Es un problema grave, porque tampoco lo hemos trabajado al tema. Es verdad. Yo he dicho muchas veces, mirá, cuando vos, mirá, hoy que se está, estos días que se está conmemorando lo del bombardeo a Plaza de Mayo, que parece que es una historia que quedó sepultada, cuando en todos los países cosas así siempre se están recordando, ¿viste? Porque es temible lo que sucedió. Entonces, cuando vos recordás eso, yo sí conocí a muchos de los militares que entonces resistieron, entre ellos hace poco tiempo murió uno que yo respetaba muchísimo, que era el comodoro Héctor Señer. Que Héctor Señer había sido capitán que estuvo hasta el último momento defendiendo a Perón, en el 1955. Perón también está en esa lista que vos daba de la lista que estabas dando recién de los azotes, de cómo iban sacando un presidente a Arden, la revolución. Y Perón, la invasión a Guatemala, el 54 la invasión a Guatemala. ¿Te acordás que las elecciones eran Braden o Perón? Y ¿sabés quién era Braden? El diplomático por excelencia que fue el que armó todo lo que fue la derrota del movimiento en Bolivia en el 52. También estuvo en Guatemala antes de la invasión. Y después en el 55 y seguía acá. Fue el que armó toda la alianza democrática contra Perón. Y si no me equivoco, estuvo dentro de los intereses de la guerra del Chaco, ¿eh? Perú, boliviano o paraguayo. También, también. Por eso te digo que nosotros no podemos olvidar la dependencia de Estados Unidos. Nuestra lucha es de liberación. Y evidentemente es una lucha de liberación. Un proceso de liberación. Entonces, ¿vos crees que porque a mí me da esta pena, esta vergüenza, que nosotros no tengamos información internacional debidamente en nuestro país? Porque hasta los nuestros, de nuestros lados, se confunden mucho en cuanto a todas estas situaciones. ¿Entendés? Para los peronistas nunca debieron olvidarse que Perón decía que la política es siempre internacional. Así es. Y no es un vuelo de sabotaje. Entonces yo te digo, querido, porque sé que vos, sos una persona que conoces mucho de esto, si nosotros no estamos metidos en un vuelo de sabotaje que anda a los tumbos, y que a cada rato cae en pozos de aire, por no tener una conducta política, y por no estar preparando a toda una generación de jóvenes, y por supuesto el abandono muchas veces del trabajo de bases, que era, pero yo en mis tiempos, nosotros estábamos todos metidos en sindicatos, acompañando a los compañeros cañeros de Tucumán, porque si iban estudiantes, trabajadores, lo que era esa CGT de los argentinos, lo que fue todo aquello, te dabas cuenta que dirigencia, que dirigencia, porque claro no nos había caído tanto, tanto de tanta invasión neoliberal y tanto colonialismo a través de los medios de comunicación, tanto en la desinformación, como en los entretenimientos, en los setentos te hubieras avergonzado profundamente de tener una televisión que te pasara un entretenimiento de chisme de lo que le pasa a uno y al otro, que te tiene la tarde entera, eso es destruir la conciencia de los pueblos, destruir la conciencia otra vez, ¿qué música estamos escuchando otra vez? ¿Por qué las dictaduras perseguían toda la expresión cultural de los pueblos? La música folclórica, por ejemplo. Sí, sí. Toda la expresión popular, bueno, porque ellos saben que cuando menos cultura tienen un pueblo, más fácilmente lo dominan. Y eso tenemos que saberlo, tienen que saberlo todos. Sin duda. Estela, me queda un minuto de programa, pero quería comentarte algo. Vos sabés que cuando se habla de estos temas, yo siempre cuento la misma anécdota, para reflejar lo que vos estás diciendo, y obviamente con lo cual yo coincido. Una vez, alguien, que trabajaba en Musi Mundo, me contó, que le fue a preguntar a la vendedora, ¿dónde podía encontrar? A alguien que venía a comprar, ¿no? ¿Dónde podía encontrar un disco del Cuchile Guizamón? Sabés lo que le contestó la vendedora, y no la estoy culpando, le dijo, andá a la batea de cumbia, que ahí lo vas a encontrar. Ah, qué impresionante, impresionante, impresionante. Es parte de lo que vos estabas diciendo, de este vaciamiento cultural, ¿no? Y aparte, identitario, por si fuera poco, identitario. Sacando la identidad, vos te acordás de Brzezinski, Brzezinski, que era profesor de todos los gobiernos de turno, y en su libro, la trama del dominó, no me acuerdo. El tablero mundial, algo así. El tablero mundial, ahí está estamos, que aludía al juego del dominó. Entonces, en eso decía, que los latinoamericanos, si nosotros, no terminamos con la cultura de los latinoamericanos, nunca los vamos a poder volver nuestros vasallos. En ese libro hablaba de vasallos, ¿te acordás? De vasallos. Sí, sí. Es decir, fíjate, el valor, por eso Martí, por eso leer a Martí, es una maravilla hoy en día. Pero bueno, tenemos que formar a los jóvenes, tenemos que trabajar con las bases, tenemos que volver a ser los militantes, porque sobre todo ahora, ellos manejan el 98% de la información en el mundo. Sí. Digo, de la desinformación en el mundo. Así es. Entonces, tenemos que hacer cosas con mucho, tenemos la responsabilidad histórica de no permitir que nos conviertan en simples colonias. Fíjate que no han podido hacer en Europa, para que los gobiernos accionan colonialmente. Estados Unidos le dicen, reconozcan a Guaidó, mañana sale un diputado de Macri, se autoproclama presidente, se va a una placita por ahí, dice, soy presidente, y tres minutos después, todos lo van a reconocer, aunque no tenga sede de gobierno, y lo peor, lo más hipócrita, es que las embajadas siguen siendo las embajadas del gobierno que están en Venezuela. Sin duda. Estela, querida compañera, ha sido un gustazo enorme tenerte en nuestro micrófono, te voy a convocar, si vos no disponés, lo conté nuevamente, porque podríamos estar hablando un rato largo, que es un placer, es un placer. Yo te mando un abrazo muy, muy grande compañera. Un abrazo para ustedes, yo estoy con Radio Rebelde, la amo, y te digo una cosa, que nos hace falta estar entre nosotros, porque ahí vamos a armar nosotros nuestro propio tablero de dominó. Vamos a desarmar el de ellos y armar el nuestro. Bueno, un abrazo. Sin duda, te mando un abrazo grande, y muchas gracias por tu tiempo compañera. Chao, chao querido. Gracias, que sigas bien. Un lujo realmente la comunicación con un intelectual de Fuste y de la talla de Estela Caloni. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como la pasé yo, me quedé con gana de seguir charlando, pero ya la vamos a convocar de nuevo a Estela. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves y ojere que nos volveremos a escuchar por esta señal a M740, Radio Rebelde, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patio Muerte, venceremos. Chao. Pásenla bien. Radio Rebelde, Radio Rebelde, Gracias por ver el video.